La extraña razón por la que creen que Vinicius le salvó la vida al Papa El mundo del fútbol está lleno de historias extrañas, coincidencias increíbles que, de no ser por los registros históricos, no creeríamos. Y una de estas historias, pues una de las más extrañas que nos hemos encontrado en los últimos tiempos, es cierta creencia que dice que Vinicius Jr. le salvó la vida nada más y nada menos que al Papa. Pero, ¿por qué la gente cree esto? Pues aquí te contamos. El duelo de final de Champions-Liverpool-Madrid estuvo de locos. Un partido dominado en el primer tiempo por el equipo de Jürgen Klopp, pero que con grandes actuaciones de Courtois y Vinicius Jr., el equipo merengue logró conseguir la 14ª Copa de Europa en su historia. El Madrid terminó como campeón de Champions gracias a estos dos jugadores. Pero también pudieron haber evitado la tragedia del Papa. Cabe aclarar que esto es una superstición, pero es bastante conocida. De hecho, durante el primer tiempo del partido en Inglaterra, estaban con el chiste de, es hora de avisarle al Papa. ¿Pero qué tiene que ver el Real Madrid y el Liverpool con la salud del sumo pontífice? Para eso tenemos que dar contexto y viajar a 1977, el primer año en el que se dieron las coincidencias y pasó algo bastante extraño. Ese año, el Real Betis Balompié ganó la Copa del Rey al Athletic de Bilbao en tanda de penales 8 por 7. Y el panorama europeo llevaba a Liverpool a la competencia más grande de clubes de Europa. Los Reds vencieron al Borussia Mönchengladbach por 3 goles a 1 en la final, consiguiendo así su primer Copa de Europa en el Olímpico de Roma. Todo parecía normal, pero meses después de esto falleció el Papa Pablo VI en el Castel Gandolfo y poco antes había muerto Juan Pablo I en el conocido como el Año de los Tres Papas. Ok, Betis campeón de Copa, Liverpool campeón de Europa, muerte del Papa. Pues en el año 2005, el Betis se alzó con el título de la Copa del Rey, su segundo título de Copa en su historia, venciendo a los Asuna 2 por 1. Los Béticos tenían a un jovencísimo Joaquín que celebró como nadie. Ese mismo año, se hizo muy famosa la épica remontada del equipo Red, pues perdían 3 por 0 contra el Milan y lograron darle la vuelta al marcador, lo suficiente para llegar a los penaltis. El Liverpool tenía a Steven Gerrard, Carragher, Murientes, Xavi Alonso y lograron el milagro. Es decir, Betis campeón de Copa, Liverpool campeón de Europa. ¿Y qué más pasó ese año? Ese fue el año que falleció Juan Pablo II, pocos meses antes de que esto ocurriera. Esto generó el rumor y la creencia de que cuando el Betis gana Copa y el Liverpool a Europa, en los meses aledaños a las fechas, sucede una tragedia en el Vaticano. Esta temporada, el Betis ganó la Copa del Rey, venciendo en tanda de penaltis al Valencia. La Liga de Campeones, como ya sabemos, tenía al Liverpool como protagonista, por lo que si lograban superar al Real Madrid, las condiciones serían las mismas que en 1977 y el 2005. En redes, comenzaron a señalar mucho estas coincidencias. Como les contamos y como seguramente vieron el partido, el Liverpool arrancó dominante. Fue favorito de muchos. Madrid llegaba de una temporada donde tuvo resultados mixtos. Así que los comentarios sobre esta maldición o estas extrañas coincidencias aparecieron nuevamente. Por suerte, Courtois no permitió el aluvión de tiros que terminaran con grito de gol. Y el gol de Vinicius al 59 hizo que no se tenga que comprobar esta teoría. Y claro, algunos aficionados más supersticiosos afirman que con esto le salvaron la vida al Papa. ¿Ya conocían esta historia, gambeteros?